bueno amigos nos llegó hoy día el si un crane m2 aquí está como ustedes pueden ver aquí está la caja en español este es un gimbal que realmente nos va a ayudar para estabilizar mejor la cámara y también el celular y también los la cámara de acción si uno tiene cámara de acción pues también te ayuda porque hace los tres que vamos a abrir la caja quita las especificaciones todo lo que te puede hacer pero vamos a abrirlo para ver que realmente tiene la caja aquí por dentro veamos que tenemos un cuchillito veamos qué tal rapidito veamos cómo se abre esta vaina por aquí está pero vienen bien prensado bueno ya te viene con una caja que realmente te viene todo aquí en la caja que la tienen bien 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 metida bueno esto es lo que te trae no te trae más nada bueno lo primero que te trae pues siempre te viene con los manuales como siempre uno pues realmente a veces uno pues no los lee pero realmente este es muy importante porque aquí te viene todos los modos que uno puede hacer como lo puedes poner para que utilice todo tipo de cámara o sea que esto luego lo vamos a leer para ver realmente y saberlo utilizar aunque realmente ahorita lo podemos encontrar los tutoriales en su página aquí en youtube en la página oficial aquí lo podemos encontrar pero sencillo y aquí está amigos aquí está la caja bien bacana bien bonita y es como plástico pero viene para que aquí pongas todo todo lo que tienes que poner de esto vamos a ver cómo lo abrimos que realmente lo ponen aquí está bueno aquí está pues aquí está el cium crane m2 vamos a sacarlo porque realmente es un poquito pesadito pero está un poquito también liviano y si realmente está un poquito pesado por esto que está aquí bueno esto es lo que trae vamos a ponerlo aquí vamos a ver qué más trae esto es para que me imagino que es un track para que tú lo pongas en el cuello tiene también el cargador esto me imagino que va en alguna parte viene el mini tripod que está aquí es un mini track realmente es plástico pero realmente es un poco duradero y aquí pues como ustedes pueden ver tienen la cámara también digo mejor dicho la marca cium que está por aquí lo dejamos aquí a un lado y esto que está aquí pues es el celular me imagino donde ponemos esto por aquí imagino que esto es para que pongas el celular cuando lo estés cargando o lo estés poniendo vamos a ver qué más viene por aquí y aquí está un play para que realmente pongas la cámara que uno vaya a utilizar y pues nada más eso es lo que viene aquí en la caja bien bonito pues aquí está amigos el cium el nuevo que realmente salió hace un par par de meses como ustedes pueden ver aquí entonces aquí lo tenemos luego lo voy a acomodar y luego para que podamos hacer también un par de vídeos y utilizando esto con la cámara mirrorless y también con el celular o cualquier cámara de acción que uno tenga para poder hacer mejores vídeos así que amigos stay póngase en contacto chequen los vídeos porque más adelante vengo con más tutoriales y también para tratarlo para ver qué tipo de vídeo podemos hacer con este aparatito aparatito nos vemos pronto amigos see you soon y y